Ahí está. Y fíjense, Edison Vargas que ha estado borracho manejando un carro que se ha comprado con la plata que le ha dado a la minera, ciertamente, con una jato que usted no tiene en ningún lugar del Perú, en el fenómeno de Unión Costero nadie tiene una casa de tres pisos como las que tienen este pata. Este pata que ha estado borracho manejando ahora dice que está un poquito tomado, pero de ahí en más él no ha atropellado, a nadie ni ha hecho nada, es más, poco más pide que Morán le pague el camioneta para lograr. Y cómo es posible que los policías lo hayan mirado feo. Miren lo que dice Morán sobre el dirigente detenido en Estado de Breda, Edison Vargas. Bueno, nosotros desmentimos categóricamente que el vehículo del señor vicepresidente de la comunidad ya ha sido atacado por la policía. Las filmaciones, las fotografías, todas las evidencias que hay donde han participado la misma prensa de Lima y de provincias permiten decir que no hubo ni un ataque. Al contrario, los policías fueron embestidos por este señor que estaba con evidentes signos más de ebriedad y esto se va a corroborar con los agetílicos que se están practicando. Por otro lado, tampoco ha sido golpeado como él dice, el Estado en estado de ebriedad y la policía ha actuado en legítimo ejercicio de la fuerza para que él pueda ser intervenido y conducido a la comisaría para las diligencias del caso. Después, lo demás son especulaciones del señor y yo lo descarto categóricamente. Y Edison Vargas es el que, miren, acércate Kike Bravo, pero aquí está. Esta es mi columna de La Razón y yo escribo de lunes a viernes en La Razón. Saludos a mi dejado Martín Valdivia, invítate un ceviche, sería bueno. Aquí está, ¿no? Las nuevas encuestas y las alianzas no reconocerán acuerdos entre el Soler y Rojas, antiminero, ni caso le hace. ¿Y quién es el que está chorado? El que ha estado manejando mamado, el que ha atropellado a los tombos y ha dicho, ¿sabes qué, compadito? Págame mi mionca, que hable Edison Vargas, que es el que ronca. Ese tiene más fuerza que del Solar, que Martincito Vizcarra, este pecha a todo el mundo. Este es un santo varón. Ahí está. Ayer, en la noche que rió, creo, estuve un poco ebrio, estuve un poco tomado. He ido a ver a mis hermanas, me estacioné, en donde estaban mis hermanas, ahí descansando, todo, me estacioné. Creo que de un momento, los hermanos policías disparan a la parabrisa hacia mí. ¿Se han disparado a la policía? ¿Hay impactos de bala en la parabrisa? ¿Se puede comprobar? Sí, sí. Tenemos un impacto de bala, que a la parabrisa lo han disparado. Y como cualquier persona, como cualquier ebrio, puede reaccionar. Sí reaccionaba mi persona, sale de la camioneta y digo a mis hermanas, tranquilízanse. A pesar de que cuando estuve tranquilizando, policía viene a ponerme patadas, poñetas de todo, hasta golpear a la parabrisa de este lado también. Golpearon todo y adentro me metieron a mi persona. Y aparte de eso, mis hermanas dijeron, calmemos, señor policía, hablamos. Pero a pesar de esto, a nuestras hermanas, a las señoras gestantes, a una niña de 16 años, lo golpeó, lo pateó, pero creo que eso no debería pasar. Sí, yo también me asumo mi responsabilidad porque estoy ebrio, no debería manejar borracho. Pero también, no es por el hecho que estoy ebrio, me va a aprovechar la policía nacional a golpearme, a puñetarme, a todo hacerme. Mira, lo que estoy ahorita herido, todo estoy herido. Todo mi cuerpo, todo estoy herido. Según el acta de intervención, también se dice que tú has afectado también a personas de tu comunidad. ¿Eso es certero? ¿Eso es así? No, es totalmente falso. Ahí están mis hermanas, acá tenemos testigos, lo que nos ha visto, todo. No, es totalmente falso, a nadie se agrede. Tampoco, no lo... ¿Tú tampoco aceleraste el carro? No, 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 solamente me estacioné, nada más. Y aparte de eso, tampoco, ahorita la policía nacional me está ateldando que mi persona atropellé a dos efectivos. No, y también es totalmente falso. Yo no he atropellado. Más bien, ellos me han golpeado, ellos me han pateado, ellos me han hasta, creo que, intentaron de matarme, los policía nacional. Me he acordado del papá de Ciro. O sea, miren lo que está diciendo. He estado manejando borracho, un poco tomo yo a visitar a mis hermanas, y de ahí en más, todos los malos son los policías. Póngase a pensar, ¿qué pasaría? Yo me quiero dirigir a todos los... a todos los colectivos LGTBI, a todas las aborteras, a la gente de Promsex, a la gente de Transparencia Proética. Transparencia, de repente, no me maletaría tanto porque Alan Magnet, tío mío, algún cariño me debe tener. Pero digo, todos los que me detestan, ¿no es cierto? Cosas que a mí me agradan, que me detesten, dicho sea de paso, porque si me quisieran ya estaría con problemas. Póngase a pensar que Philip Quaker se mete una tranca en las cangallas, ¿no es cierto? Está manejando borracho, es intervenido, y se pone faltoso con los policías. Y eso se denuncia. ¿Pedirían que yo me vaya preso o no? Imagínense que salga yo, Quique, Yudi, que salga a decir, oye, por un momentito, se me iba a visitar a mi hermana, he estado un poco zampado. Pero ya pues, también, ¿no? Uno tiene derecho a tomarse sus tragos. Asúmame error que he estado borracho, he pedido visitar a mi hermana. Además, mi mamá ha logrado la parabisa en mi carro. Me han querido matar hasta violar. Y eso yo protesto. ¿Ustedes creen que Pronsex, que la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, esas mangas hipocritazas, me van a decir a mí, liberen a Vaters? ¿Liberen a Vaters? ¿Ustedes creen que si cualquier chico reality, no quiero decir Nicola, no quiero decir Guti, no, 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 no quiero, no. Ustedes se imaginan que Pedro Moral se va a tomar unas chelas para llorar su desgracia con Pavón. Pedro y Pavón. Amigos, simplemente amigos. José José con, ¿cómo se llama? Con Feliciano. Se mete una tranca a Pavón. Yango con Feliciano. Yango con Feliciano. Sale Pavón, sale Pedro Moral. Porque ha ido a visitar a su hermana, que sufre, porque el otro sufre porque no puede ver a Antoñito. Y está zampado Pedro Moral, sale policía, le mete un cabezazo en la ñata. Pero le han roto el carro a Pedro Moral. Y justo en el carro de Sheila, que lo estaba manejando, no lo termina de pagar, no hay derecho. ¡Liberen a Pedro Moral! ¿Y qué va a salir Salvador? Como él es de la farándula, él es de los actores, va a decir, instamos al Poder Judicial a que cumpla el debido proceso. Porque después de todo, Pedro Moral, de repente, ¡ay no! Solución. Aquí está la partida de nacimiento de Antoñito. Tengo arraigo. Vete nomás, Pedro. Anda nomás, Pavón. Sigue pegándolo a los policías. Eso es lo que está pasando en el Perú. Y eso no es broma. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. Con Pupalas.